Te enseñan un álbum de fotos, ¿y qué sientes cuando resulta que ese tipo estaba ahí? Sentí un dolor en el corazón, de verdad. No podía respirar. No me entraba aire, no podía ni respirar ni nada. Me quedó así como bloqueada. Es este, es este, es este. Y claro, que había más onda para identificarle y es un dolor más porque ya ser víctima, eres doble víctima, más problemas estuvo en el trabajo con algunos compañeros y más problemas tuvo mi marido también el trabajo. Pero bueno, seguimos pa'lante. Y como explicaba María, cuando tú le ves esa cara, ese cruce de miradas... A mí no me miraba. O sea, yo tengo la suerte o la desgracia de que me quedo con todas las caras y me quedé mirándole. Y bueno, este tipo no va a pedir ni disculpas del golpe que me ha dado, pero bueno. Y ya está. Y bueno, pues yo llegué a mi trabajo. El día fue como fue, de caótico. Y por la tarde-noche, pues estábamos comprando y en un momento de estos de... te viene a la cabeza y se lo dije a mi mujer. Digo, oye, me ha pasado esta mañana esto, que ha venido un tío, me ha puesto una bolsa encima y se ha bajado. Y ella fue la que me dijo, vamos a la policía y quiera decirlo. Esto sería a las nueve de la noche. Y bueno, pues a las diez y veinte estaba declarando en Moratalaz. Luego de Moratalaz me llevaron a ver fotos a Canillas. La verdad es que aquello fue ya, eran las cuatro de la mañana, casi llevaba veinticuatro horas en pie, con lo cual los propios policías fueron los que se daban cuenta de que era imposible que yo encontrase allí a quien yo había visto, porque yo lo había descrito como una persona bien vestida, bien parecida, aseado. Y allí me estaban presentando fotos pues de presos, de Guantánamo, de... digo yo que sería de Guantánamo porque iban de naranja, pero vamos, a tipos con melenas, con bárbaros... digo, aquí es imposible, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el proceso de esos días. Y decías que era imposible reconocer a esos personajes que te ofrecían porque era un señor vestido a la europea, normalmente trajeado, sin sospecha aparente, porque no había por qué sospechar de nada. En cambio, empieza una labor de trabajo policial que es la elaboración de un retrato robot. La primera vez en tu vida, imagino, que te enfrentabas a una persona a la que le tenías que tratar de describir qué es lo que habías visto, ¿no? Sí, si me permites, esa noche, yo ya en la declaración que hago en Moratalaz, bueno, pues yo ya dije que era una persona con aspecto árabe, bien vestido, bien peinado, pero un aspecto árabe, con barba de dos, tres días, pero perfectamente aseado. Y en esa misma noche hubo mucha insistencia, ¿no? Ya en Canillas, no sé quiénes serían, pero sí que me preguntaron en diversas ocasiones que si no estaba seguro que esa persona era árabe, que si no era europeo, creo que recordar que fueron por lo menos en tres ocasiones, ¿no? Esto, permíteme, te lo pregunta, un mando policial mientras tú estás sentado o viendo fotos, intentando hacer, y rodeados de policías que te están exhibiendo fotos y llega un mando policial y te dice... Sí, me pregunta que si estoy seguro que lo que yo estoy declarando es sobre una persona extranjera árabe y no es un europeo. Me lo pregunta en tres ocasiones y le vuelvo a decir lo mismo, es un árabe, es una persona con la tez morena, bueno, pues lo que era en aquel momento. Y ya se da, me da las gracias y se fue. Tú has hilado con el tiempo, ¿para qué quería? ¿Por qué esa insistencia, quizá? Hombre, eran las cuatro de la mañana, pues me imagino que iba a informar, evidentemente, a quien correspondiese para posteriormente salir a luz pública la historia, ¿no? Cuando llega el momento de hacer el retrato robot, ¿cómo te enfrentas a ese primer trabajo? ¿Qué es lo que datos quedas? ¿Cuáles son las cosas que te reclama el policía? Bueno, la verdad es que es muy complicado, ¿no? El proceso de hacer un retrato robot, yo evidentemente en mi vida había hecho un retrato robot, ni he vuelto a hacer ninguno, pero, bueno, pues empiezas por la forma de la cara, el mentón, la nariz, las orejas, estas sí, no, estas vamos a quitárselas. Hubo un momento en que le decía al policía, mira, me tienes un poco agobiado porque es que estoy viendo una calva y este tío llevaba pelo, vamos a ponerle el pelo, vamos a ponerle, pusimos el pelo, bueno, eso poco a poco, el proceso, los ojos, las cejas, cómo eran, bueno, pues facilitó la historia. Así que sé que más de un policía nos dijo, me dijo por lo menos, que gracias a otra persona que había hecho un retrato robot muy parecido y al mío, había conducido hacia quienes eran a los que estaban buscando, ¿no? Y al final, ¿se aparece? Bueno, aparece el hermano. El hermano. El hermano. Aparece el hermano. Este es el... Este es Mohamed Oulad Acha. Es el Rachid, el que yo, al que yo reconozco es a Rachid. A Rachid. Este es el hermano de la persona a la que tú reconoces en las fotos, que son prácticamente... Sí, es que son muy parecidos los dos hermanos, sí. Y la compañía, cuando tú te cruzas con él en el tren, ¿iba solo? Sí, 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 él iba solo, sí. Vamos, yo esos segundos que lo veo, más que segundos, pero en torno a 10, 15 segundos de estar mirando y ver, es decir, qué va a hacer este, hasta que ya sonan las puertas, iba solo completamente. Exactamente.